Galvanic Spa 2 Como cuatro veces a la semana y en el verano o invierno voy a las montañas Yo tengo cinco hijos y noté que me veía cansada y que con cada hijo me veía más grande y más cansada Soy instructora de ejercicio y estoy en la calle así que sufro muchos daños por el sol en mi rostro que causan manchas En mi familia nuestros párpados están caídos y hasta mi mamá se hizo cirugía de párpados Y con mi Galvanic Spa lo pongo justo aquí y lo levanto hasta se nota la diferencia en que lado lo usé y en cual no La verdad es que lo uso ahora ya que no estoy interesada en hacerme cirugía en los ojos Solía creer que mis arrugas eran lindas y después de ver la diferencia con un mes de usarlo ya no creo lo mismo Yo uso el Galvanic con el gel remodelador en mi estómago y lo usé solo de un lado para ver la diferencia Y noté que está firme y tonificado del lado que lo usé Es lindo tener esperanzas para mi cuerpo después de tener cinco hijos Nunca creí que esto existiera Uno es el peor crítico y cuando vi los resultados me sorprendí Estoy emocionada de usar este producto Es increíble como las personas no tienen oportunidad de tener un resultado con un método no invasivo Y con el Galvanic Spa sí lo tendrán Por más de 50 años los profesionales del spa y las salas de belleza han usado la corriente galvánica En tratamientos personalizados para refrescar y energizar la piel En combinación con productos especialmente formulados La corriente galvánica ayuda a enfocar la energía celular y mejorar la circulación para obtener una apariencia más saludable y juvenil Ahora junto con Nu Skin puedes llevar el spa a tu familia y amigos en la comodidad de tu propio hogar Y sin necesidad de hacer cita Lo primero que noté es la evidente línea a lo largo de esta parte alrededor de mi boca Y un poco en los ojos pero lo más drástico fue la línea junto a la boca y eso está muy bien El Galvanic Spa es una herramienta excelente porque sí funciona, sí No se trata de emocionar a las personas, lo usan y notan la diferencia Mi emoción con los geles faciales de H-Lock es tremenda No puedo dejar de hablar de ellos Si se los fueran a llevar lejos de mí sería como si se llevaran a mis hijos o mi teléfono o mi celular lejos de mí Diría que ¿están bromeando? He estado usando los geles H-Lock por dos semanas Nunca retrocederé Mis poros se ven más pequeños Me veo como si hubiese tenido un ataque en mitad de mi cara Porque solo estoy trabajando la mitad de ella Los resultados, puedo ver la diferencia Mi ceja está levantada, siento que mi ojo izquierdo está mucho más abierto que el otro Es exactamente lo que buscaba La primera vez que lo hice lo usé solo en la mitad de mi rostro Y la diferencia fue tan obvia que dije Dios, es un sueño, este es el sueño del comprador Es costeable, es portátil y brinda resultados Parecía que había dormido más tiempo en este lado de mi rostro Este lado estaba relajado y abierto Y el otro lado estaba más, estaba más cansado Cuando te miras en el espejo, definitivamente puedes ver un brillo o claridad que no estaba ahí Las líneas definitivamente se redujeron Es que sí se ve diferente Los cambios que he visto en mi piel desde que uso los geles Galvanic con H-Lock Es una importante tonicidad y también un acelerado cambio en las líneas finas alrededor de mi ojo Si comparas el ojo izquierdo con el ojo derecho, se nota el párpado está doble y el derecho está más liso Y hasta vi a una mujer, a una linda jovencita Usé Galvanic en su rostro y se echó a llorar Uno se siente sentimental cuando queda impactado por ayudar a las personas a sentirse mejores individuos Es un instrumento muy poderoso Lo excepcional del Galvanic Spa es que no es solo para vanitar Es para ayudar a que la piel de la gente tenga mejor condición y para sentirse mejor Lo que veo es una respuesta emocional de las personas y una reacción inmediata al ver su rostro transformado y saber que ya pueden hacer algo Y cuando me miro al espejo ya no puedo creer la diferencia en cómo mi piel está levantada, brillante y más abierta Cambia ¿Cómo sientes el rostro? Y yo me siento como si fuera 10 años menor Ahora solo necesito que me hagan el otro lado y estaré lista para salir Me hace pensar que debí usarlo hace 10 años Sí, harán la otra mitad, ¿no? Ahora pueden disfrutar de los mismos beneficios de un tratamiento costoso con el Galvanic Spa Con una reunión de spa en la comodidad de su propio hogar No se necesita hacer una cita para rejuvenecer su test, revitalizar su cuero cabelludo y refinar su figura Gracias al sistema de Nuskin Galvanic Spa Demuestre el poder del Galvanic Spa en usted y en sus clientes Su test radiante, el aspecto saludable de su cabello, su apariencia mejorada y su gratificante estilo de vida Tendrán a todo el mundo pidiéndole que le diga más acerca de Nuskin la diferencia Nuskin Galvanic Spa La diferencia demostrada